7.39 de la mañana, vamos a hablar de lo que está pasando con las fotomultas, pero cómo afectan la psiquis, la mente. ¿Por qué? Porque, bueno, la situación de estrés a la que está sometido el conductor es muy profunda. Tenés que estar alerta con las sendas peatonales, con las bicisendas, con la falta de iluminación, porque no todas las calles están bien iluminadas, con los pozos, con los corralitos de aguas, o con la obra pública municipal, más la amenaza de la delincuencia, más la amenaza de no pasarte en velocidad, o estas velocidades nuevas que ha dispuesto el municipio. Así que, bueno, un combo bastante complicado, más, en algunos casos, estas aplicaciones que la gente se baja, que no me pienso bajar porque es otro nivel de estrés peor. Algunos tienen hasta dos o tres aplicaciones que te van tirando alerta, es una locura. Es como la gente que se pone cinco alarmas para despertarse a la mañana, más o menos. Bueno, así durante un viaje. Vos imaginate aquellos que reparten, que trabajan en utilitarios, que trabajan en camiones en la ciudad, o taxistas mismos, tienen que estar sometidos a este nivel de estrés. Así que decidimos requerir y traer a un psicólogo para que nos ilustre más al respecto, para que nos ayude a pensar qué es lo que está pasando y cómo impacta esto en la mente, el amigo Alejandro Lindmanovic. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Bien, buen día. ¿Cómo va? Gracias por la invitación una vez más. Gracias a vos, también hombre de esta casa. Alejandro, estás los sábados. Los sábados 10 a 13, venga lo que venga. Venga lo que venga. Tengo una sonrisa ante todas las adversidades y estresores. El estresor es lo que te destresa, lo que te genera estrés. ¿Extensor? No. Es estresor de estrés. Ah, no. El estresor... No, lo dije a propósito, pero no sabía que existiera para ver. Sí, sí, sí. Es lo que te genera estrés, que se convierte en distrés cuando se hace más severo y grave, porque el normal lo necesitamos. El que no tenga estrés está en el cementerio. Ansiedad, tenés que ganarte el mango, lo que fuera, genera estrés. El tema es que todos estos, valga la redundancia, estresores que nombraste y llevan a la gente a estar en un estado de estrés, de mareos, pánicos, sensaciones corporales, de todo tipo, dolores de cabeza, migrañas, que yo estaba pensando recién, que pueden derivar luego en violencia, discusiones, porque cuanto más frustraciones tengamos acumuladas y no las limpiamos, eso deviene luego en ira, enojo, ira. Y también, probablemente, habría que estudiar a fondo, eso es lo que tendría que hacer el municipio, estudiar qué impacto tiene cada medida que toma, si no va a generar más accidentes de tránsito. Bueno, ya salió el concejal de Cambiemos, Juntos por el Cambio, se llama ahora Carlos Cardoso, a pedir, no me sale la palabra, a pedir una suerte de temporizadores, eso que te dice 5, 4, 3, cuando va terminando los semáforos, como hay en otras ciudades, porque la gente ve el semáforo, o que está por cambiar de amarillo a rojo, y clava los frenos, y puede ocasionar accidentes, no solamente contra alguien que viene, alguien que tenés enfrente, sino el que viene detrás. Ahora, yo no soy de pensar conspirativamente, pero ¿para qué hace esto, Javkin? Porque la verdad que en la situación que estamos, crisis económica profunda, 10 millones de pobres, 2 de indigentes, ahora la gente puede verlo, pasar por Rioja y Sarmiento, hay algunos que están desde las 6, 7 de la tarde del día de ayer, para cobrar 45 mil pesos, divididos en 22 mil 500 y 22 mil 500. La situación en la que está la gente, no llega a fin de mes, problemas familiares, etcétera, sumar otro... Mirá, hay teorías conspirativas, que las quiero estudiar más, porque tendrían que ver con la gente de 20, 30, despoblación. Lo leí ayer en un grupo, pero no me metí como para arriesgarme algo. Porque es como una suerte de gran hermano, big brother local. Tengo controlada la gente, tengo controlada... Exactamente, dos cosas te voy a decir. Si vos te fijás en el flyer de campaña de Javkin, el que decía preparado para la seguridad y la paz y el orden, igual que Perotti, abajo hay una cámara. Fíjate, ayer lo veía nuevamente, te lo iba a mandar, no lo encontré. Hay una cámara. O sea, Javkin para mí es como esos directores técnicos de los equipos que vos decís, ¿para qué metes ese cambio? ¿Para qué hace esto? Si el equipo va mal. Yo creo que es una línea coherente con la mala gestión de él. Claro, digo, porque pensándolo políticamente, tampoco te sirve. Bueno, la idea de él puede haber sido, y es lógica, razonable desde su perspectiva, que de esta manera, implementando todas estas cuestiones y lo que viene haciendo, va a lograr una ciudad más ordenada, más, sí, más ordenada y más vivible. Pero lo que está generando es todo lo contrario, porque los números y la cotidiana te muestran un estado de deterioro de la ciudad. Ahora le agregas esto como postre para el tramo final de su gestión, que habrá que ver en un tiempo también qué resultados, porque... No, no, recaudar, Boaz hacía la cuenta de mil infracciones el primer día. A razón de 10 mil, ponele promedio por multa, por infracción. ¿Cuánto te da? En una semana tenés 70 millones de pesos. Claro, 10 millones de pesos en mil, y además 10 mil cada multa como para arrancar, después tenés 30 mil, 40 mil, 50 mil. Alguien me preguntaba el otro día, a raíz de no sé qué vio, qué hizo la municipalidad, de dónde sacaban fondos. Yo le decía, sacan fondos de un montón de la coparticipación, de los impuestos que se te cobran. Un comerciante quiere abrir algo, es una tenaza por todos lados, viste. Drey, etcétera. Es irrespirable, es irrespirable. Rosario, por eso mucha gente, al ser irrespirable, psicológica y emocionalmente, se le hace tóxico vivir acá y se quieren ir. O sea, vos tenés un país con inflación, con todo lo que estamos viviendo, que no hace falta extendernos mucho. La provincia también. Y la municipalidad no te da una mano. Yo me acuerdo de otros años que, por lo menos, la gestión municipal, hablo desde mi perspectiva, te salvaban algo. Un viner, un caballero. Uno Santizaga también. Uno Santizaga, podemos nombrar intendente, que para mí fue en decadencia las gestiones. Y hay gente que hasta me ha dicho, yo la extraño a Mónica Fein, apenas asumió Hapkin esperando en una parada de colectivo. Porque también... Sí, ha movido todas las paradas de colectivos desde ya, ¿no? No, pero además... Ah, ese otro estrés que generó en la gente. La gente no sabía qué hacer con los colectivos. Después, vos nombrabas antes el tema de que Rosario no tiene que parar con el transporte. La incertidumbre del trabajador, yo tenía que ir a buscar al nene o no, coordinar, no saber hasta último momento si va al transporte. Porque todo es un estresor que realmente tenés que... Viste que yo respiro, que medito para el tema emocional y otras cosas más. Lo tengo que hacer tres veces hoy en día. Y no estoy bromando. Envido a esa cualidad. La mayor parte de la gente no lo hace, no puede hacerlo. No quiere. Tiene que seguir. No quiere, no lo conoce. Yo creo que... Yo tengo un sueño que es que haya en Rosario equipos en todos los lugares. Yo se lo propuse en un momento. El intendente dijo que no había presupuesto y yo no había dicho que quería cobrar. De comunicación no violenta, que da muchos resultados para bajar la violencia interpersonal y que la gente utilice otro tipo de estrategia a resolver los conflictos y también enseñar respiración, meditación. Porque sí se pueden hacer un montón de cosas por la seguridad del Rosario. No es mentira que por la policía no puedo, si no tengo la autonomía. Esa victimización... Yo creo que no estoy de acuerdo y sí se pueden hacer un montón de cosas que en vez de invertir en esas cámaras onerosas que valen fortunas... Valen fortunas. ¿Por qué no se invirtió en esto con un ejército de instructores, de psicólogos, de trabajadores sociales para pacificar de verdad la ciudad? No digo que la policía no. Por supuesto que sí. Bueno, ¿sabes lo que están haciendo ahora? Me decían amigos de los barrios que te roban la patente para robar. Claro. Te roban la patente de moto, de auto, de lo que fuere, se la ponen a otra moto, también con este tema de la fotomulta, si roban... Entonces después por ahí te aparece ah, bueno, mi moto fue utilizada para robar en... Sí, sí. Lo hacían también con documentos, viste que es la cuestión de los documentos para sacar créditos que después te encontraba en el veraz. Sí. La verdad es increíble. Ahora, ¿qué síntomas puede tener la gente respecto a esta situación de estrés? Bueno, o a cualquier situación de estrés, pero específicamente relacionado al tema de la fotomulta. ¿Qué síntomas? Bueno, la... ¿Cuándo la gente tiene que decir, bueno, estoy teniendo un tema de estrés, tengo que frenar, tengo que calmarme? Sí, cuando se nota agitada, o sea, hay que opto a observarse. La respiración, que te decía antes, porque eso denota ansiedad, puede también enojo. A la noche hay que ver cómo respirás, si podés estar triste. Si roncás o no roncás. Si roncás o no roncás. Tus horas de sueño, si te despertás a la noche. Dolor de cabeza. A todo esto le tenés que sumar, tema poco abordado en los medios, lo que es la irradiación por las antenas. Hay un grupo de personas que está yendo a los distritos a denunciar, porque esto tiene que ser así, de hacer un estudio del impacto que causa en el ambiente y en las personas, la ubicación de una antena 5G, por ejemplo. O sea, vos tenés una cantidad de estresores, que si te ponés a fijar, es terrible. Entonces, claro, los síntomas, vuelvo a repetir, puede ser dolor de pecho, palpitaciones, mareos, contracturas, que las personas busquen síntomas del distrés o el distrés agudo. Y ahí van a ver que se observen. Y ante esto, no es una cuestión, bueno, a ver qué puedo hacer. Y el municipio tendría que por lo menos salir a decir, yo te estoy estresando, ahora te ofrezco soluciones para tu estrés. Pero nada, te largan así, a tontas y a locas, a la calle. Y me acuerdo, mira, un taxista una vez, me dice, vos querés venir conmigo un día a ver todas las cosas que yo veo a la mañana, de infracciones y demás, que el municipio deja pasar. Le digo, sí, vamos, una vez quedamos que íbamos a ir, al final no fui. Pero esto de las fotomultas realmente es grave. Y ayer un conductor pasó una foto de su velocímetro a 50 y la cámara le marcaba 55. Habría que chequear si está bien alineado el sensor de, hasta eso hay que ver. Y vos decías, ese estrés de no bajarte las apps que están ting, ting, como tipo las notificaciones de las aplicaciones, que si las tenés, distraen. Esa distracción te puede llevar a cometer maniobras ilícitas que después te redundan en una multa y lo peor que puede haber accidente, insisto en esto. O sea, vos en lugar de hacer prevención de los accidentes, prevención del suicidio que trataste con Martínez de Apropol, no, vas al revés. A ver, ¿cómo puedo yo generar más dinero? Y vos parás a la gente y la gente con razón te dice, esto para recaudar, esto para recaudar. Un estado policial, porque esa es un poquito la idea, un estado totalitario. Exactamente. Pero maquillado como instrumento democrático. Por supuesto, mira, Ojo hablaba de algo muy interesante, yo lo leí hace un tiempo sobre qué es la libertad. Porque todo el mundo habla de libertad, la libertad... Está de moda la palabra. Sí, y los libres del mundo responden, argentinos, salud, libertad, libertad, libertad. Ojo dice algo muy interesante, no tiene que ser ni control permanente, porque eso es un sometimiento, ni la permisividad, porque la libertad tampoco es la permisividad y hagamos lo que querramos. Pero sí hay que avanzar en la sociedad a tener conciencia, los ciudadanos, para que cada uno haga, llamémosle entre comillas, lo correcto dentro de una comunidad, como es no tirar basura en la calle. Si vos sos permisivo, la gente tira. Si controlás mucho, la tenés sometida. Pero si vos lográs que la gente empiece a darse cuenta que viven en su casa y a tener sentido de pertenencia, que Rosario me pertenece, esto significa no voy a tirar la basura, como no la tiro en mi casa. No voy a manejar mal, me voy a manejar con respeto, con empatía hacia el otro. Esto está en las antipo de lo que está haciendo ahora el municipio con la fotomulta. Control, control, totalitarismo y si vos me decís esta estrategia está sirviendo para bajar los índices de violencia interpersonal, de inseguridad y de caos de la ciudad y que vivamos más livianos porque un gobierno tiene que permitir que vivamos un poco más distendidos, disfrutando el día a día. Pero es lo contrario, la amargura de la gente pensando en las apps, en cómo no me sirve y cómo pago si tengo que... Claro, además no hay muchas opciones. Pagás, aunque esté en disconformidad, pagás igual y después vas a hacer el descargo y podés hacerlo online que no sé bien cómo será o si no pedís un turno al juez de falta con lo que ello implica ese día ya lo perdiste si trabajás por tu cuenta por ahí no hay problema pero si trabajás bajo patrón tenés que pedir el día. Mirá, cuando vas a renovar el carnet de conducir tenés que sacar el libre multa. Ahí te las encontrás, ponele que vos las dejás pasar. Ahí te las encontrás. Hay una manera que me mandó... Igual, lo que me decía un amigo en común creo que también sos amigo de él Marcos Mecineo muchos empresarios lo que van a hacer empresarios quiero decir él es empresario muchos que tienen autos y multas la van a vender el auto la pagan las multas antes de venderlo el auto después no... Pero la tiene que pagar. Sí, pero nadie lo va a pagar en el momento después van a sacar un plan de pago o algo. ¿Cómo se va a pagar en el momento? Pero igual el Estado te termina cobrando la multa. Sí, seguro pero después por ahí cuando pasa mucho tiempo puede hacer algún régimen de pago etc. también hay una manera que la quiero estudiar mejor porque me llegó de dos abogados muy reconocidos de cómo hacer un descargo ante la foto multa para evitar el pago pero no me quiero meter demasiado porque lo quiero leer bien antes de decir cualquier cosa. Ahora vamos con el fútbol pero a la vuelta te la dejo picando Alejandro quiero que me cuentes más o menos en esta situación económica que vive la gente con salarios cada vez más carcomidos por la inflación cómo está la mente cómo está la capocha que parece una tontera pero bueno es muy importante. es muy importante. Es muy importante